¿Qué es el concepto de los pueblos chicos de agrícolas? En los pueblos chicos de agrícolas, mucho este concepto de que todos vivimos del campo y que el campo es, no te metas con el campo y tampoco digas nada que pueda molestar al otro y hacerte quedarte mal, parece una pavada pero en los pueblos chicos esto circula mucho entonces el que no tiene un pariente, tiene el marido de la amiga el que no vende tractores, vende agroquímicos o trabaja en, o tiene de clientes en su negocio en su comercio, a los tipos que produce en el campo, entonces es difícil, es muy difícil en general estas sociedades reaccionan con indiferencia o con rechazo, así manifiesto El año pasado, inaugurando el Jardín recibe una llamadora noche anterior de la inspectora que por favor no hablara en el discurso de inauguración de las fumigaciones cosas que resultan muy fuertes, porque son los chicos los que están en riesgo los que ellas supuestamente tienen que defender son sus escuelas, yo por lo menos mi escuela, sentía mi escuela, mis chicos y sentís que para los otros no, no hay ese sentido de pertenencia parece que los pibes no importan, que son un número, una matrícula no sé, no llego mucho a entender esa lógica, me cuesta ponerme en esas cabezas así que no, pero si es lo que uno siente, ya que te digan que no hables no lo logró igual, pero bueno es difícil, pero creo que vale la pena hacer ese trabajo, totalmente, me parece que es fructífero y hay que instalar esta temática en los proyectos institucionales de las escuelas rurales, de todas, pero bueno, de las rurales más, es como que no puedes hablar de la germinación del poroto, cuando afuera, por la ventana ves como el campo queda desbastado y los chicos lo ven y te lo dicen, nosotros pusimos como tema de la feria de ciencias, trabajamos la biodiversidad en los ambientes rurales, bueno y ahí salió todo a partir de lo que ellos mismos veían, uno de mis nenes me decía que no, por qué no había mariposas en la escuela, generaron hipótesis y uno me dice, Toto, y yo creo seño porque estos tiran para matar la isoca, pero al final matan todo, entonces bueno, a partir de esta hipótesis de uno de los nenes que lo veía en su entorno cotidiano, se generó toda una investigación y bueno, los nenes la tienen reclara, los chicos son sumamente inteligentes y bueno, nada, este trabajo fue muy bueno, lo haría una y mil veces y creo que hay que replicarlo, por eso la red de docentes por la vida tiene que ver con esto, con conjuntarnos las docentes de la provincia de Buenos Aires, que en general estamos solas en cada uno de nuestros pueblos, las que denunciamos, algunas tienen la suerte de tener alguna asamblea ambientalista que las apoya y poder sumarnos a denunciar esta situación, a trabajar en nuestras comunidades, alzar la voz frente a la dirección general de escuelas, los premios, unirnos porque cuando estás sola, y a mí me pasó al principio cuando empecé a denunciar esto en 2012, estás sola y no sabes para dónde salir, a quién pedirle ayuda y bueno, yo creo que las redes, el trabajo en comunidades, es súper importante, en todo y bueno, en esto también aspiramos a que la red se fortalezca y haga fuerza. Gracias. 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 Gracias.